Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿quién anda por aquí? Déjenme pongo los comentarios. Chicas, estoy haciendo changuitos, yo no sé cómo se diga, pero en mis tiempos se decía voy a hacer changuitos, para que el internet no falle y esta charla no se interrumpa, como la charla pasada. Hola, ¿quién anda por ahí? Ya vi tres ojitos, la charla de hoy y un corazoncito muy hermoso. Vamos a hablar sobre realidad, mitos y retos del autismo. Ya 15 ojitos, chicas, qué bueno, estoy bien contenta de que se hayan podido conectar. Si conocen a alguien que quiera y le puede interesar esta charla, aprovechen unos dos minutitos, un minutito más, avísenle, mándenle el link, mándenle el link y que se conecten a la charla que vamos a tener con el licenciado Antonio Espinosa, que es el director de un centro en Monterrey. Me contactaron y me dio muchísimo gusto porque... Hola, Karime, ¿cómo estás? Hello, hello. Porque todos los temas ya saben que puedan sumar a la vida de una mamá son bienvenidos en el blog. De hecho, estoy así como que en busca de... Lo bueno es que ya me dijo Antonio, que es el licenciado, que ya me siento como más cómoda hablándonos así, que nos pueden colaborar con nosotros en otros momentos. Hola, linda, ¿cómo estás? Y estoy muy contenta porque hay muchas cosas que a una vida de mamá nos aquejan y nos preocupan y es padre tener profesionales que puedan... Hola, Jessy. Aclarar dudas. Te dije Jessy, pero hice Jess. No sé si será Jessica o algo. Desde Monterrey. Es un centro que está allá, Jess. A lo mejor lo conoces, Crear, se llama. Ya somos 49, ojito, chicas. Fernando Ortega Alvarado. Ah, yo creo que la etiquetó. Voy a darle la bienvenida al licenciado Antonio y se los voy a presentar. Ahí va. Prepárense en sus marcas. ¿Listas? Antonio, ahí vas, ahí vas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Bienvenido. Él es el licenciado Antonio Espinoza, psicólogo, es especialista en neuropsicología, es director del centro, del centro CREAR, está como todo en mayúsculas, supongo que es con sigla, ¿no? Sí, 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 es con sigla. De una neuropsicología y está situado en Monterrey. El teléfono ahorita se los voy a pasar y ahorita esta charla la tenemos contemplada para hablar sobre autismo. Sí, 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 hablar, pues, del autismo, platicarles un poquito qué es, cuáles son sus causas, qué son las implicaciones que tiene un niño con este diagnóstico, algunos tips para convivir si tenemos a alguien en la familia, si alguien en nuestra comunidad presenta este diagnóstico, pues, hablar sobre ese tema y, sobre todo, como lo dice ahí el título, despejar algunos mitos y que existen acerca de este tema, de este trastorno y, pues, también de los retos, de hablar de los retos que implica para las personas que tienen este diagnóstico, pues, enfrentarse, pues, a la sociedad y a la vida en general. Sí, 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 sí. Antes de iniciar, licenciado Antonio, quiero aclarar algo. No soy mami de niños con este tipo de espectro o de, no sé, diagnóstico, ¿sí? Quiero disculparme de antemano en caso de que haga alguna pregunta que pudiera ofender a alguna mami que esté en una situación en la que yo no estoy, pero a partir de ahí mi intención es que la sociedad en general, no solo las mamás o las que tienen contacto con personas con este síndrome, tengamos más conocimiento sobre el tema, ¿sí? Entonces, mis preguntas podrán parecer a lo mejor muy ignorantes, ¿no? Muy, ¿cómo es posible? Pero habrá, y estoy segura que como yo hay mucha gente y me interesa que nos informemos. Entonces, partiendo de ahí, Antonio, ¿qué es el autismo? O sea, ¿cómo defines autismo? Claro, pues, sí, tal cual el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que tiene como características principales la afectación en la interacción social y en la comunicación. Estas son como que las dos características que definen un poquito más al autismo. Claro, como platicábamos anteriormente, el autismo como tal es un, el diagnóstico es trastorno de espectro autista, es un, como tal, un espectro en el que entran muchas características, muchos subtipos, así que es muy amplio y además de las características de la interacción social y la comunicación, pues, también hay otras deficiencias que pueden estar presentes en algunos de los casos, como ser hipersensibles, hiposensibles, ya sea algún estímulo auditivo, los ruidos fuertes, a las luces fuertes, son en ocasiones, pues, como que muy rutinarios, son muy apegados a una rutina, hacer las cosas, tener poca flexibilidad a los cambios en todos, o sea, desde la comida, desde la manera de vestir, las actividades, las películas, los juegos, todas las cosas que realizan, pues, obviamente, ahorita me estoy como que enfocando más en niños, por eso los ejemplos, pero sí, esa es otra de las características de este trastorno, que hay como que poca flexibilidad a los cambios, está esa parte de la poca tolerancia a los sonidos, luces fuertes, y, pues, bueno, prácticamente es eso, la interacción social, pues, con la interacción social nos referimos a toda la parte de convivir, de interactuar con una persona, de tener un acercamiento, de tener una conversación, de hacer una pregunta, y, pues, los errores son como utilizar algún lenguaje torpe, por así decirlo, a lo mejor son muy directos, son muy fríos para hablar, en el sentido de que el entendimiento de su lenguaje es muy literal, esto es como que la parte en la que se ven afectados en su mayoría, y, pues, obviamente hay otras características que van a depender de la gravedad del trastorno, que, por ende, al no ir desarrollando ciertas áreas o ciertas habilidades, pues, nos impiden realizar actividades todavía más complejas, y, pues, se vuelve como que una cadenita de afectaciones. Ok, en algún momento escuché que el desarrollo de los niños es como un arbolito, ¿no? Entonces, es muy importante que las bases estén muy bien cimentadas, que serían las raíces, y sobre esas raíces está creciendo el tronco, ramas, etcétera. Entonces, supongo que en este caso, hablando sobre niños con autismo, con algún espectro, alguna situación dentro del espectro del autismo, es mucho más importante en ellos que a la edad más temprana se encuentre esta situación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si un niño en desarrollo normal necesita estimulación para no saltarse etapas, porque yo sé que hay etapas que son sensibles y que no regresan, como la etapa del lenguaje, o etcétera. En este caso, supongo que es más importante, ¿no? Estar como muy al pendiente en cuestiones de que no se nos pasen las etapas críticas del desarrollo de un niño. Claro, sí. Nosotros, o sea, todas las personas, los niños comienzan a desarrollar habilidades básicas, procesos básicos, que eso nos va a ayudar a formar procesos complejos. En este caso, por ejemplo, algunas habilidades básicas, pues, son la motricidad, la percepción, la atención, la memoria. Todas esas bases, el adquirirlas y desarrollarlas de una manera adecuada o de acuerdo a lo esperado para cada una de las edades, nos va a permitir desarrollar habilidades complejas como lo es el lenguaje, como lo es la lectura, la escritura, las funciones ejecutivas, que es, con esto me refiero a la habilidad para resolver problemas, para planear, para organizar. Todo eso, pues, es como, pues, muy bien lo mencionaste en la analogía con un árbol. Hay que tener muy bien las raíces, muy bien fortalecido desde el tronco para que las ramas, pues, tengan una buena estructura y estén firmes. Así que, desde pequeños, es importante, pues, si encontramos que hay alguna dificultad, si algo no anda bien, siempre tenemos una idea, porque tuvimos ya otros niños, porque vemos a otros niños de otras personas, de familiares o lo que sea, tenemos una noción de lo que los niños ya deberían de haber desarrollado a cierta edad. Así que, cuando nosotros observemos que algo anda mal, que algo no está en un desarrollo adecuado, es importante buscar ayuda, buscar realizar alguna evaluación que nos permita realizar alguna intervención temprana para atacar cualquier cosa. Sí, siempre he dicho, Antonio, de hecho, hoy platicando, hice un en vivo en la mañana sobre mi hijo tiene un retraso en el lenguaje. Ok. Ya le hicieron muchos estudios y ya el neurólogo, eso es, ¿verdad? Muchos la atribuyen a que fue prematuro, etcétera, otro atribuyen a que es niño creado en un ambiente bilingüe, etcétera. Pero siempre he dicho que es mejor que me digan, es muy temprano, no pasa nada, tranquila, no exagere, etcétera, a que me digan, si lo hubiera traído antes, hubiéramos avanzado en X situación, ¿no? O sea, siempre he creído en eso. Partiendo de ahí, no sé, Antonio, si en la pantalla tienes forma de ver comments, para que pudieras ver también las preguntas en la izquierda. A ver. Arriba. A ver si se puede. Comments. Sí, pero no, ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Sí, ya, 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 ya me apareció. Aquí dice, Denise, dice, el autismo puede aparecer en cualquier edad, no sé si aparece, es más bien, naces, ¿no? Con ese, no es como que... Sí, no es adquirido. No es adquirido, ok. Y luego aquí, esta pregunta me desapareció, este, el niño que estaba llorando. ¿Es el niño que estaba llorando? Ah, me está preguntando. Cuando se ven los rasgos del autismo, esas conductas pueden ser modificadas tanto así que solo tengan rasgos, y ya tolerando los ruidos y las rutinas. Sí, bueno, complementando un poquito la respuesta del que sí es adquirido o no, primero, para partir de ahí a la segunda respuesta. Bueno, el diagnóstico como tal de este trastorno, alguno de los criterios específicos que vienen en el manual diagnóstico, es que las características sean, estén presentes desde las primeras etapas del desarrollo. Así que, claro, al final se pueden desarrollar, a lo mejor en la juventud se puede desarrollar alguna característica que sea como un criterio de este trastorno, pero no. O sea, si no son desde la edad pequeña, pues se descartaría este trastorno del espectro autista. Otra cosa, bueno, de lo otro que preguntaban por ahí, que si se puede, pues como que queden a más ciertos rasgos. Por eso mismo, la oficialización de un trastorno siempre se recomienda que se haga a la edad de 6, 7 años aproximadamente, cuando ya las habilidades básicas ya están establecidas, porque no es preciso hacer un diagnóstico a los 2 o 3 años, que ya te puedes dar una idea, si tienes a lo mejor cierto pronóstico, por así llamarlo, pero no sería algo preciso o un diagnóstico certero a esa edad, porque las habilidades son muy cambiantes. O sea, así como los niños son diferentes y desarrollan sus procesos de manera distinta a todos los niños, pues tanto la motricidad como la percepción y todos los procesos básicos que mencionaba, pues están en pleno desarrollo, que a lo mejor una observación o la aplicación de alguna prueba en específico nos pudiera engañar y decir, ah, tiene una dificultad cuando no la tiene o todavía está en una edad de desarrollarla. Así que quizá no tanto es como que se reviertan las características, sino que se puedan ver de forma clara a una mayor edad. Por eso un diagnóstico se puede realizar efectivamente a los 6 o 7 años, podría ser esa la edad indicada. Pero también con esto no hay que confundirnos, no nos vamos a esperar a los 6 o 7 años para acudir aún con un profesional. Si nosotros detectamos desde los meses, desde los primeros meses de edad que hay alguna dificultad, ese es el momento indicado para buscar la atención y ir con un especialista. Pero aceptar el diagnóstico ya así definitivo sería a partir de que ellos ya tienen muy desarrolladas todas sus habilidades, ¿no? Claro. Porque puede ser que, por ejemplo, a lo mejor por eso de Sebastián, nadie me ha podido dar un diagnóstico exacto porque tiene 3 años. Entonces, me dices que está bien, o sea, va a tiempo, va a aprender a hablar completamente, se comunica, entiende perfectamente todo, el neurólogo lo checó y así. Sí, pero de alguna forma no me dan un diagnóstico porque en realidad pues el niño tiene 3, como tú dices, hasta que fue como muy desarrollado. Dice, ¿quién es la persona adecuada para hacer el diagnóstico? Pues un neuropsicólogo. En este caso, pues sí, es un especialista de la neuropsicología, pues somos los encargados de realizar una evaluación para dar un diagnóstico como tal. En muchas ocasiones nos encontramos con otros profesionales que a pesar de tener ciertos conocimientos, pues no es su papel a lo mejor el dar un diagnóstico. En este caso, pues también, no sé, por ejemplo, un neurólogo, un neuropediatra es muy importante en el trabajo de un tratamiento de este trastorno, formando un equipo multidisciplinario, pero pues ellos se encargan de hacer otras pruebas que son complementarias como un electroencefalograma, algún TAC, y poder administrar, si es necesario, un tratamiento farmacológico, pero como tal, el diagnóstico al ser un trastorno neuropsicológico, del neurodesarrollo, los encargados, pues son los neuropsicólogos. Claro, claro. Fíjate que, o sea, ahí me estuve investigando sobre este tema cuando abordamos sobre la charla, y decía que las gráficas iban en aumento, o sea, estratosféricamente de diagnósticos de autismo, pero una, y decían que por qué, etcétera. Sin embargo, hubo algún comentario que me pareció muy bien, y en el video decía, no es que haya más niños autistas, lo que pasa es que hay más herramientas para poder encontrar ese diagnóstico que antes era un niño berrinchudo, o era un niño que, no sé, era más fácil catalogarlos de otra cosa que de una situación que es como esta del autismo, ¿no? Es la misma cantidad simplemente que ahora la ciencia y la tecnología, herramientas y todo, han sido, es posible que, ahora es posible poder diagnosticar a más niños. Pero siempre me he preguntado, yo fui maestra de inglés en un kitercito, y este, y de 14 niños, 7 estaban medicados, porque tenían autismo, ¿sí? Era autismo. Y yo decía, o sea, qué difícil, porque cuando, como no abusar de los medicamentos, ¿no? Porque los medicamentos nos mantienen tranquilos, nos mantienen, o sea, transforman, ¿qué tanto es normal un niño brincolín y que llore y que se desaspere y que sea activo y etcétera, etcétera? Y un papá que no tenga tolerancia para eso, o hay algo en el que el neurólogo puede decir, no, es que este niño lo que tiene es hiperactividad o tiene esto y está normal. Y, ¿sí me entiendes? Porque yo siento que hay mucho como, no errores, pero como mucha comodidad en medicar. Es mi percepción. Sí, sí, hay mucho de eso. Realmente nos enfrentamos, o sea, bueno, yo que estoy como que en esta área, me enfrento a muchas situaciones relacionadas con eso, y pues sí, o sea, lo podemos llamar como comodidad o lo que sea, incluso pues en ocasiones yo la puedo llamar como negligencia de cierto punto. Y, pues claro, o sea, realmente me ha tocado enfrentarme con situaciones en las que llegan personas que realizaron una cita con un neurólogo y me dicen, oye, vengo a hacerme una evaluación, me recomendarme aquí el lugar, lo que sea. Justo hace una semana o hace un mes fui a una cita con un neurólogo, ya lo estoy medicando y, ok, ya tienen un diagnóstico, se hicieron una evaluación y me dicen, no, pero el neurólogo me comentó que era, pues, importante a lo mejor que lo medicara. Y, pues, ahí a lo mejor, en algunos casos, pues, sí era recomendable, pero en algunos otros no. Y, pues, como eso no depende nada más de hacer una observación, de tener una cita médica y hacer una observación de 10, 15 minutos, eso es un trabajo que necesito hacer una evaluación, que necesita una aplicación de pruebas, pruebas que son estandarizadas, que esto, pues, quiere decir que son probadas en una población de niños de ese país para tener estandarizadas de su desarrollo. Así que es un proceso realmente complejo que, pues, no se debe de brincar, o sea, es un proceso a seguir en el que es muy importante. O sea, no dejamos de trabajar, pues, con personas, con niños, con familias, con papás. Y a veces también es un poquito ser empáticos y entender la situación de lo difícil que realmente hay papás que llegan con toda la disposición de ayudar a sus hijos. Y es, lo que me digas que haga, voy a hacer. Así que también, por eso mismo, nosotros debemos de comprometernos con nuestra profesión, comprometernos, ser responsables con el papel que jugamos en las familias de los papás. Así que, pues, hay que tomarnos todo con la mayor seriedad posible y ser, pues, eso, muy profesionales a la hora de dar un diagnóstico, de administrar una receta, dar una receta para algún medicamento. Sí. Oye, Antonio, en otras, aquí comentan de que si hay tipos de autismo. Y a mí me llamó la atención en una de las charlas que vi en YouTube sobre el autismo, que hablaban sobre el autismo de alto funcionamiento y del síndrome de Asperger. Ok. Eso sí se me hizo como muy interesante y dije, lo voy a preguntar, Antonio, para que nos platique de eso. Ok. ¿Son tipos de autismo o cómo son? Sí. De hecho, anteriormente existía como que otra clasificación para los trastornos. El trastorno de autismo y el trastorno de Asperger eran diferentes, entraban como que, pues, en otra nomenclatura, en otro trastorno, pues. Pero ahora, la nueva clasificación del manual de ese M5, que es como que la última versión de ese manual, la más actualizada, nos habla de la existencia de únicamente el trastorno de espectro autista. Pero, como les comentaba al principio, que a lo mejor lo dije, pues, muy rápido, es un espectro muy amplio en el que, pues, puede variar desde un niño que tenga una dificultad muy severa para comunicarse, que no desarrolle prácticamente un lenguaje hablado y su comunicación se reduzca a pequeñas estrategias no verbales, puede también variar y estar en ese mismo espectro. Un niño bastante hábil para hablar, con un léxico incluso superior al promedio, que también es muy común. O sea, yo tengo actualmente niños que se podría decir que entran en esa parte de trastorno del espectro autista sin afectación cognitiva y que son de un alto funcionamiento, donde son niños muy hábiles, niños con un léxico, como te comentaba, pues, muy amplio, tienen una habilidad de su memoria muy desarrollada. Ya no lo veo actualmente, pero anteriormente le hubo un paciente que tenía una memoria, pues, prácticamente, que le llaman memoria fotográfica, una memoria así muy, muy precisa y muy compleja, en el que yo me ponía a hacer alguna actividad y, no sé, conocerán el juego o la actividad del memorama, que son cartitas. Bueno, yo al momento de estar haciendo alguna actividad con él, era imposible ganarle. O sea, él, carta que él volteaba y veía, ya no olvidaba. Por más que fueran 50 o 100 cartas, él ya no iba a olvidar la posición y era prácticamente imposible ganarle. Y sí, o sea, de cierta manera, como que en ese tipo o esa parte del espectro, compensan ciertas habilidades desarrolladas por arriba del promedio. Y sobre todo, lo más frecuente o lo más común es que sea en la parte de la memoria y en la parte de, pues, el lenguaje, el que tan hábiles son de una manera verdad. Exacto. Y sabes que también estamos como muy empapados de las películas y de los estereotipos que manejan. Y yo me acuerdo de esa película de Tom Cruise y el hermano que iban a Las Vegas y, ¿te acuerdas? Que la memoria, que era muy buena la memoria. Y pues Einstein tenía, era autista, Einstein y Bill Gates, Asperger. Para los papás con situaciones así, obviamente es muy alentador saber que su hijo puede tener una vida pues normal y desarrollarse incluso más, ¿verdad? Que la media, como dices. Sí, sí, sí. Es que es muy común que al enfrentarnos un diagnóstico, pues lo vemos como si fuera un destino final o si ya nos dan un pronóstico. O sea, un diagnóstico no es eso. O sea, va más allá. No te están diciendo hasta dónde va a llegar tu hijo. O sea, realmente yo tengo pacientes o he tenido pacientes que son, tienen el diagnóstico del trastorno de espectro autista y son adultos. He tenido adultos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen carreras universitarias, que son sobresalientes, que tienen empleos pues muy reconocidos. Así que, pues no es una limitante. Claro, también no se trata como que de romantizar el trastorno. Hay otra parte del espectro que les va a costar un poquito más y que van a tener más dificultades y que quizá no van a tener habilidades tan sobresalientes como otros, pero tampoco eso no implica que se van a limitar en ciertas cosas. O sea, realmente creo que no hay que poner un límite en las cosas que puede llegar a ser un niño o un adolescente o lo que sea con este trastorno. O sea, tienen mucho futuro como todos. Como todos. Siempre he dicho que el presente influye, ¿no? O sea, su diagnóstico influye, mas no va a determinar el futuro al que ellos vayan a enfrentarse. Claro. No, no, sí, exactamente. No es así como, híjole, pues ya, no puedo hablar desde la trinchera de una mamá que haya padecido eso, ¿no? Tener un hijo con alguna situación como esta. Pero supongo que para cualquier mamá no estamos preparadas para este tipo de diagnósticos nadie, ¿no? Entonces, saberse en una situación como que siento que los papás, siendo un, como tú dices, espectro, no es una enfermedad encasillada que tenga estas cantidades de síntomas, o que vayas tachándolas, no sé, tiene esto y esto, ah, pues es el riñón, o tienes, no. Es como muy complicado porque nosotros las mamás dices, ah, pues tiene retraso en el lenguaje, puede ser autismo. Ay, es que se toca mucho los oídos cuando prendo la licuadora y no escucho los sonidos, ah, pues puede ser, ¿no? Entonces, es como, es ese miedo, obviamente, que todas las mamás tenemos, pero saber que eso, ¿no? Que el futuro, que el presente influye más, no va a definir el futuro de los niños en cuestión de que todo va a ser, este, limitante para ellos, es como muy importante tener en cuenta eso. Antonio, dime, adelante, adelante, adelante. Sí, no, nada más quería compartir, por ejemplo, es muy común que lleguen las mamás con esa preocupación, o sea, realmente, vengan por un problema de lenguaje, vengan por un problema de atención, algo escolar, es muy común que me pregunten, oye, y ya como que ya que ando aquí o lo que sea, es, y no tendrá autismo o de casualidad, pero esto no es verdad, y tienen esa preocupación, y es válido, o sea, es válido porque, pues quizá también, qué bueno que se está dando ahorita, por ejemplo, la plática, porque existe mucha desinformación de trastorno, así que, pues nosotros como profesionales y tener estas plataformas para llegar a más gente y comunicarnos e informar, pues es muy valioso porque de la desinformación, pues se crean muchos mitos, se crean, pues existen como que muchas incógnitas que al irlas nosotros aclarando, informando, pues la gente cada vez es más consciente de las situaciones y eliminas todos esos miedos, porque también, así como llegan, porque me toca de todo, así como llegan mamás muy preocupadas, hay mamás que ya saben que sus hijos tienen ciertas dificultades y que en ocasiones pareciera extraño, extraño, pero buscan que tenga ese trastorno, porque, bueno, en mi como que conclusión, es como que una manera de ya conformarte y decir, pues bueno, sí, tienes, o sea, es mejor saber que está batallando en la escuela porque tiene un diagnóstico y no está batallando en la escuela porque a lo mejor la educación o la crianza que he llevado yo a cabo no ha sido la adecuada, así que así también pasa, también hay mamás que pareciera que buscan que tuviera ese diagnóstico y pues tiene mucho que ver y yo siempre les explico cuando hoy, después de entregar un reporte de evaluación de dar los resultados, les digo, o sea, como se llame su hijo, les digo, él va a ser el mismo, aparte, o sea, desde que fue ayer, va a ser el mismo mañana, o sea, el que yo les esté dando ahorita un diagnóstico, no va a cambiar nada, así que a seguir adelante, lo más importante no es encontrar cuáles son como que las dificultades, sino el saber cómo poder mejorarlas y cómo salir adelante, enfocarnos en eso, que pues después de todo es lo que nos va a servir, porque estarnos a lo mejor lamentando, culpando, que hay muchos sentimientos en ocasiones encontrados al dar un diagnóstico, todo, pues es válido vivir ese proceso, pero darle el tiempo nada más que merece y después darle la vuelta a la página y seguir adelante. Sí, dice Linda, dice, yo creo que sí es una limitante, en el caso de mi hijo he estado en terapia desde el año ocho meses, ahora tiene nueve y aún no tiene lenguaje hablado. No sé si a la reserva de que tú digas lo contrario, Antonio, yo creo que a lo que te referías no es que no fuera limitante, claro que tienen limitantes, pero tienen otras fortalezas que puede uno explotar y ellos pueden agarrarse de esas fortalezas que tengan, ¿no? Sí, sí, sobre todo, como que yo lo que quiero es como que cambiar un poquito el enfoque y no, que no se definan o no definirlos por sus limitantes, sino ver sus habilidades, o sea, porque limitantes todos las tenemos, quizás las de ellos pues están de una forma específica en la que entran en un diagnóstico, pero todos tenemos dificultades distintas, pero no es lo que nos sobresale de nosotros, o sea, Antonio, espero que no sea lo que hablen de mí, mis deficiencias, mis dificultades, o sea, yo quiero que hablen de mí, de mis habilidades, para lo que soy bueno, para lo que me gusta, para lo que le echo ganas, así que esos niños es igual, o sea, esos niños sí tienen limitantes, en ocasiones tienen más limitantes que otros niños, pues es lo más común, porque si tenemos un trastorno probablemente nos vamos a enfrentar con más limitantes, pero el centrarnos en las limitantes pues para nada es positivo, hay que centrarnos en las habilidades, porque como tú lo dijiste y casi muy parecido a como lo mencionaste, yo se los comento a los papás, o sea, los procesos del desarrollo que estén en un estado adecuado son los que van a sacar adelante los demás, o sea, científicamente así es, si el niño tiene una habilidad en su memoria y tiene una dificultad en su lenguaje, vamos a utilizar estrategias para que utilizando su memoria pueda mejorar su lenguaje, o sea, eso es así, eso se ve en terapia. Sí, una pregunta como muy importante que quería hacerte también es la importancia del embarazo. ¿Y la relación que se siente entre el, entre el estilo, no, no, es que no es el estilo, entre el, ¿qué será?, el periodo de embarazo y un niño, ¿no?, ¿qué relaciones existen entre eso? ¿Cuánto siempre preguntan, no, Antonio? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Y cuántos meses, y fue prematuro, y cuándo, o sea, como que siempre tengo, todas las veces que hicieron, a Sebastián le hicieron algún tipo de test o screen o lo que sea, preguntan mucho sobre el embarazo, ¿cómo fue el embarazo? O sea, ¿por qué?, ¿qué relación? Ok, sí, bueno, como que para también un poquito englobar eso, el trastorno del espectro autista no tiene una causa específica definida, o sea, realmente hay bastantes estudios que se llevan a cabo ahorita en la actualidad buscando una causa específica, no hay, hay dos factores muy importantes que, pues, son los que se ha encontrado mayor relación, uno, pues, es el factor genético, por eso también en la entrevista nosotros siempre preguntamos si existe algún antecedente, esto no quiere decir que si papá lo tuvo, el hijo lo va a tener, pero, de acuerdo a los estudios, se podría decir que el pronóstico es un poquito mayor a que lo tenga la probabilidad, por así decirlo, y otro de los factores, aparte del genético, es el factor ambiental, o sea, bien a lo genético es como que lo que traes desde nacimiento y lo ambiental es a lo que te estás exponiendo al nacer, así que desde el embarazo, o sea, no al nacer, desde el embarazo hay ciertos cuidados que entre más cuidados existan, sin exagerar, obviamente, es bueno y siempre le van a sumar un desarrollo óptimo, o sea, el tener, pues, todas las vitaminas, todos los medicamentos que se utilizan para tener un embarazo estable, el realizar ejercicio, el tener una buena alimentación, el tener un sueño adecuado, todos esos, el estar constantemente, hacer revisiones, tener dos citas con el ginecólogo, con el médico para llevar a cabo, pues, un embarazo, un desarrollo del embarazo lo más estable posible, todos estos factores suman mucho para evitar el riesgo de algún trastorno, ya sea del trastorno de espectro autista o de cualquier otro de los trastornos, o sea, que mientras nosotros podamos tener un mayor control en el ambiente, en las cosas a las que está expuesto nuestros hijos, fíjate que esto del embarazo yo lo leí en un libro, que es muy bueno, que se llama Potencia y la inteligencia de su hijo, a lo mejor lo has escuchado, está súper, muy buena, habla sobre un estudio que hicieron sobre mamás que pasaron durante situaciones de estrés, ¿no? Y el estrés en el embarazo es un factor, encontraron en este estudio, ¿verdad?, que las mamás que pasaron en su embarazo bajo una situación de estrés muy, muy, muy fuerte y que esa, no, no, no muy fuerte, más bien que duró mucho tiempo la cantidad de estrés, o sea, duró un periodo muy largo, fueron niños que tuvieron más posibilidades de desarrollar el autismo, y me llamó mucho la atención porque decía el libro, si supiéramos la importancia de cuidar a las mamás en este periodo, nos evitaríamos muchas situaciones que en un futuro tenemos que tratar, ¿verdad?, porque estamos incubando algo muy, muy importante y la salud mental es, como que nos enfocamos en que hay, que se desarrollen los pulmones, que se desarrolle, que tenga los 10 dedos, no sé, como que nazca sanito y la verdad es que nace y tiene todos los dedos y no sé, pero la salud mental es muy importante, pensar como que en eso y tener un embarazo tranquilo es, yo no sabía eso, mi embarazo fue un embarazo difícil, fue un embarazo de alto riesgo y yo no sabía que el estrés podía afectar de tal manera, o sea, en cuestión de emocional y mental. Dice Maru que ahora se dice que el 50% de cada uno es lo de la genética. Ok. Sí, realmente pues hay muchos estudios que se están llevando a cabo en este momento, por ejemplo, otro tema importante a tratar es sobre un mito que existe, la relación con las vacunas, de las vacunas relacionadas con la aparición de este trastorno y realmente nosotros nos debemos de apegar a lo científico y se han hecho pues un sinfín de estudios que descartan totalmente la relación que puede tener pues la aplicación de las vacunas en los bebés con la aparición de este trastorno. O sea, desde mi punto profesional y de lo que me ha tocado para mí informarme, buscar, leer, pues es algo que no tiene ninguna relación y sobre todo pues eso, o sea, volvemos con la importancia de informarnos porque el no hacer, no aplicar las vacunas pues no dejamos de poner en riesgo a nuestros bebés y a otros bebés de la adquisición de, no sé, del sarampión, de todos esos, de algún virus, alguna infección, todo eso es importante informarnos y es bueno tener pues también estos espacios para compartir que pues eso no deja de ser un mito y que en ocasiones pues hay desinformación en todos lados, hay historias de, vaya información de mentira pues que nos encontramos en las redes, en internet, es parte de lo malo, que en internet te encuentras de todo, así como te encuentras información muy valiosa, también en ocasiones nos encontramos información que pues no es muy positiva. De hecho, cuestión de esto, yo tengo una conocida que su hijo tiene autismo y ella literal dice es que esto sucedió porque al otro día que le pusieron las vacunas, mi hijo se cambió, cambió, se transformó. O sea, está realmente convencida de que fueron las vacunas y mucha gente está convencida como yo, pero digo, es que como si hay estudios, etcétera, etcétera, que confirman que no es así, este, pero bueno, ellas, ellas, las que dicen que sí, lo atribuyen a que después de la vacuna fue cuando, pues cuando empezaron a haber cambios, ¿no? Claro. ¿Por qué me preguntaban sobre, o sea, hay una relación entre la prematuro y el autismo, Antonio? O sea, si los niños nacen antes, ¿hay relaciones en eso? Sí, o sea, vaya, puede ser un factor, no precisamente con el autismo, pero es algo a considerar, porque pues desde el momento que estamos hablando que un niño nació antes de tiempo, pues cabe la posibilidad de que el desarrollo de alguna de sus partes, tanto como físicas, como de su sistema nervioso, pues tenga alguna alteración o no tenga una madurez suficiente a la hora del nacimiento. O sea, por eso es un factor importante a considerar. Nosotros, al hacer una evaluación, es algo que siempre preguntamos, la duración del embarazo, si hubo alguna complicación, pues por cesárea o por parto natural, todos esos pueden ser factores importantes, como lo digo, no del autismo, no es como que si eres prematura es muy probable que salga el autismo, no, pero puede aumentar el riesgo de algún trastorno, alguna dificultad, no solamente del neurodesarrollo, incluso física. Sí, claro. Bueno, siempre hablamos como muy comúnmente, los niños, los niños, los niños, pero esos niños crecen, crecen adultos. ¿Cómo es la vida de un adulto autista? O sea, ¿qué has visto tú? O sea, ¿cómo es que se desarrolla? Porque ya cuando llega un momento en el que ya no tienes el apoyo en cuestión de educación, cuando no tienes a lo mejor, ya no está yendo a terapias porque, pues, de alguna manera, no sé, cumplió con un periodo de terapias o etcétera. Cuando ya no tienes las clases, aquí Pati dice que su hijo, bueno, es buscarle terapias desde lenguajes, sensoriales, cognitivas, programación neurolingüística, deporte, etcétera. Todo eso lo pueden seguir haciendo los adultos, obviamente, pero sinceramente yo creo que ya cuando están adultos, en mi percepción, como que ese nivel de atención baja, ¿no? Ajá, sí, claro. De hecho, pues, como que uno de los objetivos también de las mismas terapias, o sea, si bien las terapias para los niños, aparte de ser una terapia para el niño, el que los niños recibieron una estimulación, un tratamiento, es más que nada una terapia para los papás. Cuando trabajamos con niños, la terapia es para los papás, mitad con los niños, mitad con los papás, y es hacer a los papás que se vuelvan expertos en las aplicaciones de técnicas, de estrategias que ayuden a desarrollar las habilidades de los niños. Conforme los niños van creciendo, pues, ellos se van haciendo cada vez más independientes, más autónomos, y son ellos los que se vuelven expertos en desarrollar técnicas y habilidades que les permitan llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Obviamente, es muy difícil hablar y dar ejemplos, incluyendo a toda la gama que hay dentro del trastorno. Así que, sí, a unos se les va a dificultar más que a otros, pero yo tengo, por ejemplo, activos pacientes, adolescentes, pacientes adultos, que con sus dificultades, o sea, pueden estar todavía presentes, pero obviamente ya con una mayor cantidad de recursos para enfrentarse a ellas. O sea, esas cosas de, por ejemplo, les comentaba, el ser muy rutinarios. En ocasiones, pues, las cosas se pueden utilizar a favor. O sea, nos cuesta ser poco flexibles para cambiar algo, pero puede ser una estrategia para la escuela, puede ser una estrategia para el trabajo. Incluso, pues, también como que van orientando sus habilidades a cómo aplicarlas. A lo mejor buscar un trabajo que sea, pues, relacionado con mis habilidades, con las funciones que puedo llevar a cabo en un mejor nivel. Y, pues, los adultos igual. O sea, las interacciones sociales, pues, sí, porque es una condición que siempre solo aprendes a llevarla mejor, a vivir, pero las interacciones sociales, la comunicación, pues, sigue siendo a lo mejor no la óptima, pero, pues, siempre buscas estrategias. Incluso, pues, también está la parte neuropsicológica de los procesos, de las dificultades, pero, pues, no dejamos de ser seres emocionales que también debemos de manejar ese factor. O sea, a un niño que tiene alguna dificultad para interactuar y socialmente no nada más es como que, ah, no logró hacer una interacción con otro niño. O sea, también te pesa ya después el ver que le intentas hablar a este, 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 y no funcionó. Y eso te pega emocionalmente. Con los adultos es igual el que puedas encontrar algún rechazo y que puedas encontrar como que te encasillen, te clasifiquen, de todo eso, pues, son las cosas a las que se enfrenta. Pues, esa es como que la parte difícil, o sea, o una de las partes difíciles. Pero, por otro lado, pues, también tienen muchos recursos para llevarlas a cabo y manejarlo. Y siento que ya cuando están adultos o ya van creciendo, están como más solitarios en este, en esta situación, ¿no? Como que cuando son niños las mamás estamos muy, este, tendemos mucho estar con ellos, ¿no? Pegados para todo, para todo, para todo. Y ya van creciendo, se van haciendo independientes y esos, esos momentos difíciles los van pasando ya solos, ¿no? Ya no está la mamá presente. Dice, para ayudar a otras mamás, ¿hay algún test que nos indique alertas para llevarlo al neuropediatra? Ok. Sí, por ejemplo, hay, nosotros utilizamos mucho lo que son tablas del desarrollo, que esas tablas del desarrollo nos indican cuáles son las habilidades o las áreas de desarrollo que se deben de tener de acuerdo a cierta edad, vienen divididas de acuerdo en meses, vienen, por ejemplo, de cero a tres meses, de tres a seis meses, y así, ya, mientras más vaya avanzando, se hace un poquito más larga la distancia, seis meses o un año. Esas tablitas del desarrollo, pues, son un instrumento que nos ayuda a nosotros, pues, por así decir, hacer un checklist de las cosas que nosotros, o que nuestros hijos ya desarrollaron. Como tal, estas tablitas, por ejemplo, hay una tablita del desarrollo que la pudieron ustedes encontrar en internet, es tabla del desarrollo de Margarita Ramos, así, así la buscan, y es muy común, ahí salen. Pero es muy importante mencionar que, pues, estas tablitas también no nos dan un diagnóstico, o sea, también no hay que confundirnos. Nos pueden dar una idea y nos pueden, si vemos que hay muchos puntos que nuestros hijos no cumplen, es un foco de alerta para nosotros poder acudir con un profesional para realizar una evaluación, pero también darle la importancia que no alarmarnos tampoco de más, no predisponernos a alguna cosa negativa, sino nada más atenderlos a tiempo y ya. O sea, porque esto no es un diagnóstico, no es la tablita del desarrollo, no les va a decir si tienen o no algún trastorno, solo nos va a dar una idea de cómo va el desarrollo de los niños. Ok. Bueno, Antonio, pues ya se nos, nos alargamos. Le dije, a ver, a ver qué tal, porque este tema se me hace como muy interesante, ¿hasta qué horas tiene libre? Pues no, me dice, pues no, ahorita ya salí, pero pobre ya, va a estar bien cansado. Bueno, muchas gracias a todas las que nos acompañaron. Aquí está el teléfono del Centro Real, ¿sí? Antonio, también tienen terapias a distancia, ¿verdad? O sea, hay gente que no, mucha gente que no está en Monterrey, entonces, ¿pueden contactarlos? Sí, claro que sí, pues ahí está nuestro número de WhatsApp. Realmente, pues, nos pueden encontrar en Facebook como Crear Neuropsicología y, pues sí, afortunadamente, de las cosas positivas que podemos rescatar de la pandemia es que nos ha ayudado a expandir los servicios y tener como que las personas tengan más acceso a, pues, a las videollamadas, a los servicios en línea. Así que, pues, con toda confianza, si alguien tiene alguna duda o quiere alguna información, pues, pueden escribirnos un mensajito a nuestra página de Facebook, de Instagram o al teléfono que viene ahí. Maru pregunta, Maru, ¿dónde estás? O sea, ¿de qué parte de...? ¿Dónde estás, doctor? ¿En dónde estás ubicado? ¿En qué parte de Monterrey? Sí, nosotros estamos en la colonia Obispado, pues, sí, es conocida aquí, pero está por Gonzalitos y Cruz con Hidalgo, prácticamente en esa esquina estoy, es un área, pues, común, o sea, muy conocida, la colonia Obispado. Sí, y el nombre completo es licenciado Antonio Espinosa. González. González. Licenciado. Maru, ¿tú estás en Monterrey? Ella tiene una niña de 15 años, entonces, a lo mejor pueden contactarnos. Bueno, chicas, este video se va a quedar grabado, ¿sí?, en el blog. Ahí cuando lo posté voy a poner los datos del centro y del licenciado para que lo puedan contactar. Compártanlo si creen que a alguien le puede servir la, crear neuropsicología. Si le puede servir la información y a Maru, de Chihuahua. Y bueno, pues, ahí está, todos los datos. Muchas gracias, Antonio, muchas, muchas gracias. Sí, sí, de nada, y esperemos pronto, con todo gusto, podemos apoyarles con otro tema, con alguna otra inquietud, o lo que podamos aportar, pues, ahí está. Me interesa mucho el tema del TDA. Ok. Mucho, entonces, bueno, pues, esperemos que volvamos a ver aquí, próximamente. La siguiente charla que tenemos es la charla que se me canceló, chicas, que fue cuatro pasos para reprogramar tu mente y liberarte de los miedos, con la psicóloga Cristina Mésaga, que es doctora también, bueno, tengo un doctorado, y es himnoterapeuta. Entonces, bueno, es una plática padre, espero que se puedan, este, contactar, conectar. Gracias otra vez, gracias al Centro Crear Neuropsicología por haberme contactado, de veras, de veras, muchas, muchas gracias. Este, y bueno, pues, seguimos en contacto. Saludos a todas, les mando un abrazo. Bye, bye. Hasta luego.